Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera cita con los tutores de vuestros hijos e hijas que nos sirve todos los años para establecer un primer contacto obligatorio, que no se nos pase establecer este vínculo entre profesores e instituto, que sabemos que es importantísimo. Bueno, veis que tendremos dos reuniones a lo largo del curso de este tipo con todas las familias y además de las reuniones que tendremos que tener individuales para hablar de cada uno de los alumnos, de cada uno de nuestros hijos e hijas. Estamos aquí, perdón, aquí en la reunión del 3 de noviembre y tendremos otra reunión el día 25 de enero, la reunión que llamamos de medio curso. Esta primera reunión es para transmitiros los resultados de la evaluación inicial, que es una evaluación especial, porque todavía no hemos tenido tiempo de evaluar con precisión. Sí hemos tenido el tiempo necesario para empezar a conocer a nuestros alumnos, en el caso de que no los conociéramos ya de antes. Y lo que sí queremos es transmitiros cuanto antes cómo vemos que van las cosas, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista académico y de relaciones. Los boletines que os vamos a entregar hoy no son unos boletines normales, no ponemos nota, no ponemos calificación numérica en las asignaturas, sino que simplemente encontraréis calificados estos tres apartados. rendimiento, hábitos de trabajo y comportamiento, y además, esos no se calificarán numéricamente, sino que simplemente encontraréis rendimiento, por ejemplo, satisfactorio, normal o inadecuado. Hay tres apartados que se califican en cada asignatura. En este caso, cualquier inadecuado que encontréis en cualquiera de los apartados merece nuestra atención. Estamos muy a tiempo de poner solución a cualquier circunstancia, pero no dejéis de lado un insatisfactorio o un inadecuado en ninguno de los apartados. De hecho, puede suceder que un inadecuado en rendimiento tenga mejor solución, sea más fácil que un inadecuado en otros aspectos. Por ejemplo, puede suceder que un inadecuado en rendimiento corresponda con un excelente trabajo del alumno. Resulta que el alumno está trabajando muy bien, pero por su capacidad o por otra circunstancia no consigue el rendimiento que se busca. En ese caso, tendremos que apoyarlo para que lo consigan. Podemos encontrarnos que tenemos un rendimiento satisfactorio, incluso un rendimiento excelente, pero los hábitos de trabajo son deficientes o el comportamiento es deficiente. Tenemos que actuar porque tarde o temprano, si los hábitos de trabajo o el comportamiento no son adecuados, repercutirán todo. Repercutirán también en el rendimiento. Y la forma de actuar es coordinada con el centro. Esta es la evaluación inicial que hoy os entregamos los boletines. En este caso, tendremos otras tres evaluaciones, que son las evaluaciones ordinarias, a lo largo del curso. La primera evaluación, esta sí ya numérica, todas las que voy a nombrar son ordinarias, con calificaciones en todas las asignaturas. La primera evaluación será el día 3 de diciembre, la segunda el 21 de marzo y la tercera el 15 de junio. Ya sabéis, seguramente estaréis acostumbrados, porque es el tercer año en que es así, que no habrá convocatoria de septiembre. De manera que aquellos alumnos que tengan alguna asignatura dependiente el 15 de junio, que es cuando se entregan las notas de la evaluación final, tendrán una oportunidad de recuperarla, pero en el propio mes de junio no habrá convocatoria de septiembre. El 28 de junio se entregan las calificaciones de la evaluación extraordinaria, de la evaluación de recuperación, como queráis llamarlo. Hay apenas 10 días para hacer la recuperación de esas asignaturas, así lo establece la Comunidad de Madrid. Antes de empezar con la reunión, quería haceros un especial énfasis en la importancia de la Asociación de Madres y Padres. Tiene dos funciones fundamentales y que hacen que los centros funcionen bien. Una, de apoyo al equipo directivo, al centro, que está muy bien cuando coincidimos y nos ayudamos a que la educación de nuestros hijos vaya en la línea que queremos. Y por otro lado, y también igual de importante, sirve de contrapeso. Hay veces que el punto de vista de los que estamos a este lado de la educación, de los profesores, es uno, y es muy diferente al de las familias. En ocasiones pasa que haya una Asociación de Madres y Padres fuerte, una Asociación de Madres y Padres representativa del conjunto de las familias, es fundamental. Para una cosa y para la otra, y en ambos casos para el bien de nuestros alumnos, de vuestros hijos. Ahora mismo, una de las actividades que, de manera inmediata, los dos siguientes sábados va a tener lugar, es un taller presencial titulado Convivir con adolescentes, que es la segunda edición, porque tuvo una primera edición muy exitosa y la Asociación ha decidido hacer una segunda edición en estas fechas. La verdad es que ahora mismo no sé si quedan plazas o no, he puesto ahí el vínculo por si acaso sí, porque el límite de descripción en principio ha terminado ya, pero en fin, por si hubiera plazas. La Asociación de Madres y Padres también colabora, o colabora, o en fin, pone en marcha, los miércoles con fruta, que es una actividad que no solo hace que los alumnos dispongan de una pieza de fruta los miércoles, sino que además intenta inculcarles una alimentación saludable. Hay una charla de una nutricionista que pasa por las aulas, bueno, de esa manera intentamos entre todos mejorar ese aspecto. ¿Esto que pone rifa de un jamón? Y dice, pues rifa un jamón, sí, efectivamente, la Asociación de Madres y Padres rifa un jamón, con la intención de financiar estas, las actividades extraescolares de larga duración que proponemos a los alumnos y a sus familias. Como veis, procuramos que haya un par de propuestas extraescolares de larga duración, en algún caso tres, por cada nivel educativo, con excepción de segundo de bachillerato, que es un curso especial. Estas extraescolares de larga duración tienen un coste relativamente alto, entre los 300 y pocos y los 600 y muchos euros, de manera que para las familias es un desembolso grande, y ahí es donde viene el sorteo del jamón. Lo que hace la AMPA es imprimir unos tacos de papeletas que vende a las familias. El mecanismo es que compras por 5 euros, si perteneces a la AMPA, o por 10 euros, si no perteneces a la AMPA, uno de estos tacos de 50 papeletas, vendes las papeletas, de manera que si las has vendido todas, pues por cada taco de papeletas sacas 100 euros que puedes invertir en la extraescolar. La manera de adquirirlas es a través de este enlace que he puesto aquí, y que recibiréis también por correo electrónico, que lo que hace, no lo vendemos directamente, sino a través de este enlace, que exige tener una tarjeta de débito o de crédito, para que estemos seguros de que sois vosotros, sois las familias, los que decidís comprar las papeletas y no los alumnos de manera independiente. Entonces, a través de este enlace se compran las papeletas y con el resguardo pueden ir al despacho del secretario a recogerlas. Bueno, nada más de las extraescolares. Bueno, la comunicación con el centro, ya muchos de vosotros sois viejos en el lugar y lo sabéis, la manera eficaz de comunicarse es a través de correo electrónico. Claro que se puede llamar por teléfono, pero ya sabéis que en los centros educativos pues hay un solo teléfono, no hay teléfonos en las aulas, y bueno, pues uno llama a la centralita y el profesor está en otro edificio dando clase y bueno, pues aunque se le pase nota y el profesor recuerde que tiene que llamar, pues no es la manera más eficaz. La manera más eficaz con diferencia ahora mismo son los correos electrónicos que están a disposición pública en la página web. Si escribís, pues aquí están todos, ¿no? Si escribís profesores y Rosa Chacel en Google es el primer enlace. No, perdón, el segundo enlace, este que pone relación de profesores. Pasamos al apartado de poneros al día de algunas actividades que están teniendo lugar, o algunas noticias, por decirlo de alguna manera. Nos hemos presentado a los proyectos de innovación 2021 de la Comunidad de Madrid, a parte de la parte pedagógica que tiene que ver con el trabajo por proyectos y con el aprendizaje por indagación, hemos solicitado la reforma del gimnasio para hacerlo más flexible, para permitir que el escenario sea escamoteable y para aquí, en lo que actualmente es el Departamento de Educación Física y unos servicios, pues hacer una reforma de manera que salga un aula para sumarla a las que ya tenemos de aprendizaje cooperativo y abierta al gimnasio. Bueno, veremos en lo que queda esto. Este es un curso con un impulso a la formación del profesorado enorme, todos los años tenemos varios cursos y seminarios en marcha, este año está siendo incluso más intenso. Hay seis seminarios específicos de asignatura, uno de modificación de espacios, otro del AUL, relativo al Centro de Referencia de Trastornos del Espectro Autuista, que somos, y además hay profesores concretos, son 18 me parece, profesores concretos que están haciendo especialización en sus asignaturas, además de una formación general sobre los programas de la Organización del Bachillerato Internacional, que hemos hecho 50 profesores. Y además, el curso de formación en uso de tecnologías en el aula, que todos los años hacemos para los profesores de nueva incorporación y que este año están haciendo 17 personas. Intensísima la formación este año. Cambiando de tercios rápidamente, este año se incorporan a las 12 aulas de ordenadores fijos, que sabéis que tenemos para nuestros alumnos, se incorporan tres carros, bueno, ahora mismo dos, y en breve estarán en marcha un tercero, tres carros con 30 ordenadores portátiles que permiten hacer un uso más flexible del recurso. Este verano reformamos la biblioteca y la reforma ha sido en dos sentidos fundamentalmente. Por un lado, se han generado estos cinco espacios, aquí en la maquetita se ve bien, estos cinco espacios, que son estos de aquí, en la foto, que permiten que los alumnos trabajen en grupo de manera independiente, lo cual les permite, por ejemplo, grabar vídeos de manera simultánea, cosa que hasta ahora nos generaba bastantes dificultades, porque no había manera de encontrar un lugar para que cinco grupos de alumnos simultáneamente estuvieran grabando un vídeo sin que se oyese a los otros, en fin. Por un lado eso, se han generado esos cinco espacios, por otro lado, hemos decidido dividir la biblioteca, veis que aquí en la simulación había bastantes más libros de los que hay aquí, esto se cerraría por aquí, esto es porque hemos decidido dividir la biblioteca, había ya muchos, un volumen grande y nos estábamos quedando sin espacio, hemos decidido dividir por un lado los libros de consulta y por otro lado los de lectura, los de consulta pasarán al pasillo de laboratorios de manera que, bueno, pues estén más a la vista y más a mano de los alumnos que más los utilizan, y los profesores, más a la vista para que los tengamos presente y en uso de esos libros especializados y de consulta. Veis que falta un elemento, que son las gradas, bueno, las gradas las vamos a fabricar, hemos tenido la suerte de que, bueno, mirando por internet vimos estas que nos gustaban y nos encajaban, están en la sede de Hong Kong del Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos pusimos en contacto con ellos y finalmente tuvieron la generosidad el diseñador de esas gradas de pasarnos los planos, de manera que ahora pues las fabricaremos. Por cierto, si hay alguien que tenga experiencia en diseño CAD o en, en decir, nos han pasado los diseños en PDF con los planos en formato vectorial y eso hay que pasarlo a una serrería computerizada, que hay una en Colmenas Viejo, para cortar las tablas. En fin, si alguien hubiera que pudiera prestarnos un poco de ayuda, pues lo agradecemos. Esto ya lo he contado, que dividiremos los libros de la manera que he dicho. Desde ayer están instalando placas solares que van a ocupar este espacio considerable que veis aquí, de estas dos vertientes de los tejados del Instituto y que es una instalación que no tendrá acumuladores, no tendrá baterías, sino que o bien se consume directamente o bien se vierte a la red. La dimensión de la instalación hace que, bueno, pues en momentos de máxima producción, pues llegue casi a cubrir todo nuestro consumo. Esperamos que la diferencia sea sustancial y además creemos que es la ruta adecuada. En este curso también daremos un impulso, modificaremos, esperamos mejorar nuestra orientación académica y profesional. Hasta ahora la teníamos muy claramente centrada en los cursos de salida, en cuarto y en segundo de bachillerato. Después de hacer un análisis según estos criterios de nuestra manera de actuar, pues modificaremos al menos en dos aspectos. Uno, extender la orientación académico-profesional no solo a los cursos de salida, sino también a los anteriores, para que los alumnos y las alumnas vayan orientándose de manera más adecuada. Y, por otro lado, mejoraremos nuestra conexión con el entorno. Ahora tenemos conexión con el entorno. Vaya, venían profesionales a contar su punto de vista sobre su entorno académico y profesional. Bueno, lo extenderemos y lo profundizaremos. También hemos solicitado, dentro de la convocatoria de la Comunidad de Madrid Pro a 21-23, hemos solicitado varias acciones, fundamentalmente dos. La apertura de la biblioteca por la tarde, que creemos que será muy útil para muchos alumnos. Y, por otro lado, actividades de refuerzo extraescolar para alumnos con dificultades académicas. Bueno, ahora viene un aspecto de especial interés para los alumnos de bachillerato. En la próxima reunión de enero hablaremos con más detalles sobre el acceso a la universidad, pero ahora sí que quería dar unas pinceladas de interés, en particular para los alumnos de primero de bachillerato. Y es la importancia de los itinerarios para el acceso a la universidad. La importancia de acertar con el itinerario de bachillerato adecuado para la carrera que vas a cursar. Y la importancia se sustancia en estas ponderaciones. Si veis, que lo veréis regular, pero bueno, me lo creéis, en esta parte de arriba están puestas las asignaturas de bachillerato y aquí, en esta columna, están las carreras, los grados universitarios. Bueno, pues veis que en estos cuadraditos encontramos tres opciones, o 0,2, o 0,1, o gris, que es 0 absoluto. Bueno, pues eso significa que la calificación que el alumno haya obtenido en la EBAU en estas asignaturas se multiplicará por este número para sumarse a la nota de acceso a la universidad. Mirad, la nota de acceso a la universidad, lo explico, lo vais a entender. La nota de acceso, la calificación de acceso a la universidad se compone en un 40% de la media de los exámenes generales, los exámenes comunes de la EBAU, los que hace todo el mundo, los cuatro exámenes que tiene que hacer todo el mundo, obligatoriamente, y el 60% de la calificación final de bachillerato, de todo bachillerato, de primero y de segundo. Luego, primero tiene un poquito más de importancia que segundo, pues sencillamente porque tiene una asignatura más. Dato importante para los alumnos de primero, ojo, que ya este año estoy teniendo calificaciones que valen y que son muy trascendentes para el acceso a la universidad. ¿Por qué? Por este 60%. De esta fórmula, del 40% de la fase general, la fase común de la EBAU y el 60% de la calificación final de bachillerato, sale una nota sobre 10. Muy bien. Pues esa nota sobre 10 se ve incrementada hasta 14 con esta formulita. Esta formulita que hemos visto. Las asignaturas de tu itinerario, lo que hayas cursado tú en tu itinerario, multiplicado por lo que sea, dependiendo de la carrera. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque así se entiende mejor. Para estudios internacionales. Bueno, pues para estudios internacionales, si tú has cursado, vamos a decir, por ejemplo, economía de la empresa, pues tu calificación de economía de la empresa se multiplica por 0,2. Estupendo. De manera que si saco un 10, pues tengo dos puntos enteros más. ¿Vale? Vale, maravilloso. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo he cursado biología y he sacado también un 10, pues mira, es que para estudios internacionales no vale nada. Me da igual que haya sacado un 10, un 5, un 2, da igual. No vale nada. Si yo he cursado, a ver una que tenga 0,1. Mira. Si yo quiero entrar en artes escénicas y he cursado dibujo técnico, pues mira, vale la mitad. Se multiplica por 0,1. Si he sacado un 10, pues tengo un punto. Pero no tengo los dos puntos que tendría si hubiera cursado una asignatura que sí tuviera que ver, como en este caso griego. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que es muy importante acertar con el itinerario de la carrera que voy a querer hacer. ¿Vale? Esto es importante saberlo ahora para, en primero de bachillerato, tomar las decisiones que procedan o estar atento a esa orientación académico profesional y obrar en consecuencia. Es normal todavía que los alumnos vayan decidiéndose por una cosa u otra y hay que obrar en consecuencia para ajustar el itinerario a lo que quiero hacer. Bueno, entonces, dos mensajes. Son importantes las calificaciones de bachillerato. Y segundo mensaje. Es importante acertar con el itinerario. Bueno, en cuanto a las salidas posteriores, pues ya sabéis, fundamentalmente a la salida de bachillerato, esto, grados universitarios. Y aquí os he puesto un enlace en el que podéis encontrar, aquí, en titulaciones universitarias, podéis encontrar la relación completa de lo que se oferta en todas las especialidades, pues yo que sé, de ciencias. Pues de ciencias vas a encontrar ahí, en el área de biotecnología, el grado en biotecnología, y puedes ver en la ficha una pequeña descripción y las salidas profesionales que tiene. Bueno, eso, por un lado, los grados universitarios, perdón, y por otro lado, la formación profesional. Lo mismo, ¿no? Os he puesto un enlace en el que podéis encontrar la relación completa de ciclos de formación profesional. Al terminar bachillerato tendrán acceso a los ciclos formativos de grado superior, que son todos estos, y están, pues, divididos por familias, y dentro de la familia, bueno, pues te puedes encontrar distintos ciclos y lo mismo, una ficha con los datos para tomar la decisión. Es un buen momento ahora de, es un buen momento de tomar, o de, por lo menos, de tomar contacto con la decisión que tendrán que tomar dentro de meses, si están en segundo bachillerato, o de un año y unos meses, si están en primero. Y, bueno, por parte, nada más. Ahora con los tutores tendréis oportunidad de trasladar las preguntas que queráis. En fin, siento no haber podido estar directamente con vosotros, pero no hemos encontrado la manera de, de manera segura, pues reuniros a todos, ¿no?, juntos. Y nada más. Muchas gracias.